Callejeras y revoltosas. Seis años de artivismo feminista queer en la CDMX. Ante los lamentables casos de feminicidios y desapariciones de las mujeres en México, han surgido varios grupos de movimientos que ven el arte como una manera de exponer estas situaciones. El artivismo es un acrónimo de arte y activismo. Trata de llevar a cabo una propuesta artística con un contenido político explícito. Lo que el artivismo busca es generar un cambio en el interior de las personas y en el exterior de una comunidad, como lo hace el feminismo actual. En la exposición Callejeras y revoltosas participan artistas como Lía García, Tadeo Cervantes, Nicolás Marín, Invasórix y Tranchangas. También encontrarás murales de Arlishan Marius, artista visual que muestra sus vivencias y proceso trans como forma de cuestionar su propia feminidad y masculinidad. Con esta exposición colectiva, los y las artistas buscan visibilizar las tensiones, rupturas y puentes que se tendieron a partir de esta manera de hacer política. La exposición estará disponible hasta el 7 de abril de 2019 en el Centro Cultural Border de la Ciudad de México.